¿Cómo estamos? Muy buenos días mis queridas socias por acá, venimos con tu mañana a fin y ahora sí lo que estábamos esperando, mi querida Galilea, muchas gracias por estar con nosotros acá visitándonos entonces, vamos a enseñarle una manera diferente de cómo entrenar lo que es los glúteos y las piernas porque siempre les hemos dicho, hemos hablado sobre las famosas sentadillas que son perfectas para entrenar pero ahora les vamos a hacer una variación, entonces, lo primero que necesitamos son cosas que tenemos en la casa una silla, podemos poner una toalla, algo en el suelo para evitar ensuciarnos demasiado y eso sí necesitamos peso, en esta ocasión necesitaremos unas pesas de 25 libras como las que tengo a este lado de acá o de 5 libras, como esta, ¿verdad? entonces, vamos con el primer ejercicio, que es el siguiente venga por acá, venga Galilea entonces, recuerden que no vamos a hacer ningún tipo de sentadilla ¿Cómo hacemos? Abrimos un poco los pies, siempre rectos y vamos a bajar pero si se dan cuenta, no bajamos todo, no bajamos todo solamente la posición es media espalda recta y el peso tiene que estar ahí entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando? en esta parte, con este ejercicio trabajamos bastante lo que es el femoral la parte de atrás de las piernas y los glúteos esfuerzo físico en el glúteo mayor, súper bueno, excelente listo, vamos con el segundo el segundo ejercicio, trabajamos aductores, pero también trabajan los glúteos abrimos bastante los pies, en esta manera, esta es la posición correcta muy bien, un poquito más listo, bajamos exactamente una más muy bien entonces, como se dan cuenta no son sentadillas el ejercicio es fuerte aparentemente, bueno, eso está fácil cualquiera lo puede hacer pero a cualquier persona que lo quiera hacer un minuto de este ejercicio en serio que va a terminar exhausto y con un dolor increíble en los glúteos casi que no va a poder ni sentarse en la taza vamos a decirlo así bueno, entonces ahí es verdad y se me agacha, es verdad muy bien vamos con el siguiente vamos a estar acostados acá este ejercicio ya lo hemos hecho antes pero tiene una variación el ejercicio que yo les he mostrado en anterior programa es este ¿verdad? subimos mantenemos 3 segundos y bajamos trabaja glúteos pero ¿cuál es la variación? utilizamos la silla la ponemos en esta posición y solamente vamos a levantar un pie ahí solamente levantamos un pie y subimos el de acá se extiende lo estiramos lo estiramos exactamente bajamos ya ven la cara de sufrimiento complicado vamos otra más subimos el otro pie recto, 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 recto uno dos tres bajamos ¿cómo estamos? estamos bien duele un poco vamos una más última, última perfecto retiramos la silla siguiente ejercicio así es boca abajo nos ponemos en esta ocasión en posición de perrito y ahora si vamos a necesitar el peso de preferencia lo vamos a poner acá y tengo algo que explicarle que presten mucha atención para las personas para las socias que son con textura delgada necesitan exactamente o sea mi querida doña Sari necesitarán un poquito más de peso dependiendo si es que quieren sacar un poquito más de glúteos vamos a hacer el ejercicio si es que quieren sacar más glúteos tener mayor masa muscular en esa zona necesitan un poco más de peso si es que solamente desean tonificar con un peso de 5 10 libras suficiente dos o tres veces al día no más pero obviamente todas las mujeres tienen su carnecita bien puesta atrás entonces yo les recomiendo que pongan exacto que pongan un poquito más de peso listo vamos una más vamos una más para explicar entonces ahí quedamos uno dos tres cuatro cinco bajamos vamos con el otro pie listo una más una dos tres cuatro cinco seis oiga no aguanto más está bien está bien está bien muy bien bajamos nuevamente y ahora sí vamos a hacer toda la rutina completa que es lo con lo que siempre mis queridas compañeras que nos visitan me odian vamos toda la rutina completa así pongan la música por favor primero los de acá arrancamos venga vamos posición número uno bajamos tres segundos mantenemos muy bien uno dos tres cuatro cinco arriba vamos una más por favor venga una dos tres cuatro cinco subimos vamos la última recuerden mi querida sucia que si no duele no sirve tienen que ser bien los ejercicios esta es la postura correcta lo podemos hacer de dos y máximo tres veces por semana muy bien vamos con el otro un con el otro claro a mi me gustó el ejercicio de la costada de la costada de la pierna y ella dice esto es para sacar los glúteos te tiene que poner cuatro ruedas chico 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 chico